En estos momentos, justamente se ha cerrado el tránsito. ¡Oh, no! cientos de transportistas, comerciantes, bodegueros y miembros de otros gremios marcharon hasta el Congreso de la República protestando por la extorsión la mujer ha llegado al poder para operarse cuando estamos en estado de emergencia cuando nos roban, cuando nos secuestran muchos sacrificaron sus labores, pues prefieren perder un día marchando antes que perder un día la vida a causa de la extorsión yo he sido extorsionada, tengo un pequeño negocio, lo que es he sido extorsionada hace un año hace un año atrás fui a la comisaría, que me dijeron, deja lo que pase señorita a mi me pidieron 30 mil, yo tengo una pollería pero ellos saben todo, saben el nombre de mis hijos, el colegio, el lugar, la fecha, en todo usted iba a la comisaría, ellos se enteraban también igualito en estos momentos justamente se ha cerrado el tránsito como podemos ver como podemos ver se ha cerrado completamente el tránsito los manifestantes están intentando avanzar hacia el Congreso de la República hay decenas de autos particulares, taxis, buses también de transporte público se reporta entonces la detención de este ciudadano la policía está forciando con este hombre no es no de verdad, no la está cuidando todos los manifestantes somos desastros de muerte somos desastros del pueblo ¿Qué le pasa? Él no es delincuente. ¿Qué es su esposo? Él es mi esposo. Ayúdame, por favor. Mira cómo le están tratando. Mira. Ya basta ya de tanta delincuencia, por favor. ¿Qué hace el gobierno? No hace nada. Es un abuso lo que hacen con el señor. Estamos reclamando nuestro derecho que derone la ley 3.3208. No es la extorsión, no es el sicariato. Hasta que la tensión aumentó y empezó el enfrentamiento. El pueblo, unido. Lanzan en estos momentos los policías bombas lacrimógenas para irse contra los trucedores. Ahí sí no hay presupuesto, no hay plata. Me han echado chisquete, mire mi hijo, por Dios. ¿Quiénes le han echado eso? Están viviendo que me arde, por Dios. Policía, policía. Por gusto lo sacaron. Están, digamos, manifestando de manera pacífica. Agarró un chisquete por atrás, policía, y me chisqueó a mí, mire mi hijo, por Dios. ¿Quién es su nombre? Patricia. ¿Quién es de qué? ¿De qué parte viene? De San Juan del Urigancho. De ahí está marchando usted. Sí, de ahí estoy viniendo con mis hermanas que estábamos ahí, por Dios. Avanzan entonces con estas rejas. Se provoca este disturbio. Han caído algunos efectivos policiales. Comienzan a lanzar más bombas lacrimógenas. Bueno, y finalmente la policía ha logrado el control de la avenida Abancay. Ya, como podemos ver, toda esta vía se encuentra resguardada por efectivos. No hay manifestantes, han sido desplazados con rumbo al parque universitario. En estos momentos, justamente se ha cerrado el tránsito. ¡Gracias!